Estamos a punto de terminar el año y que mejor forma que haciéndolo viendo películas Y como siempre vamos un paso adelante, no te estamos hablando de películas atrasadas Te hablamos de estrenos fresquecitos para que los vayas a ver desde ahorita, desde este instante Recuerda que somos aficionados profesionales del cine Y cerrando el año, también hay noticias Si, están en lo cierto Estamos llenos de ideas nuevas en el cine Nat Bueno, el caso es que otro inmortal de la pantalla grande Llega con su quinta película Indiana Jones 5, ya están los planes de Steven Spielberg y George Lucas para realizarse Solamente están detallando algunas cosas en cuestión de fecha y en cuestión de trama de la película Aquí más nominados de los Golden Globes del 2012 Esta antesala para el Oscar, que vale mucho la pena estar pendiente de los resultados A la mejor película compiten los descendientes También tenemos la de Hugo Cabré The Help, The Ideas of March, Moneyball y Caballo de Guerra En la categoría de mejor película de animación compiten Cars 2, El Gato con Botas También está Rango, Las Aventuras de Tintín y Operación Regalo Y el mejor director se quedará entre Woody Allen, George Clooney, Michael Hassanavicius, Alexander Payne y Martin Scorsese No te pierdas estos premios el 15 de enero del 2012 ¿Qué te hablo? ¿Gracias a ver este video en los carros? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Para los amantes del cine de Guy Ritchie Hoy se estrenó Sherlock Holmes A Game of Shadows El detective más picudo y famoso del mundo Nuevamente está de regreso con una más de sus aventuras Obviamente también acompañado Por su querido Watson Esta vez se enfrentará al enemigo más astuto de todos Moriarty ¡Maldito sea Moriarty! Es una de las películas más esperadas del año Y está protagonizada por Robert Downey Jr. Jude Law Y el debut en el cine gringo de Numi Rapos Sí, la protagonista de toda la saga de Millennium Lo bueno, estas tomas hechas con cámara phantom Ya se han vuelto un icono en el cine de Guy Ritchie Lo han vuelto un sello característico Incluso desde Snatch Y ahora en el Sherlock Holmes Se da vuelo sabroso con este tipo de escenas Hay mucha acción, disparos, explosiones, madrazos y un toque de humor Lo malo, tengo que advertirles que esta es una de esas películas que tienes que tener la atención 100% en la pantalla Porque si te distraes tantito o parpadeas Podrías perder el hilo a las conclusiones laboriosas y extensas de este detective Lo raro, muchas personas han quejado de que este Sherlock Holmes es muy distinto al tradicional Y de hecho tienen razón Porque no dice elemental mi querido Watson No usa gabardina No está todo el tiempo con la pipa Y con el sombrero de cazador Y de hecho, incluso esos elementos Fueron incorporados para la serie de televisión O sea que en las historias originales Tampoco tenía todas esas características físicas Ahora quiero platicarles de otras dos películas Pero que se estrenan la siguiente semana O sea, el 6 de enero del 2012 Sin embargo, ya nos las pasaron a los periodistas Para que les vayamos platicando de ellas La primera de esas es J. Edgar Edgar, te salgas a ser el hombre más poderoso del país Es mi creencia que cuando un hombre se convierte en parte de este tribunal Debe así conducirlo As a eliminar even the slightest possibility of criticism As to his conducta Mr. Tolson I need someone who I can trust I want you to be my number two man You understand? I need you Imagine if every citizen in this country Were uniquely identifiable by the pattern on their fingers Imagine how quickly we could find them If they committed a crime Do you remember that file we created on his wife? Mrs. Roosevelt Will you make a copy for me, please? Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little In order to keep your country safe Is that qualifications for your position of leadership in this bureau? My qualifications, sir? I don't know who I can trust anymore I see right through you You're a scared, heartless, horrible little man It's time this generation learned the difference between villain And hero Even great men can be corrupted Una cinta dirigida por Clint Eastwood Que nos narra la historia de J. Edgar Y ustedes se preguntan ¿Quién es este cuate? Ya, güey ¡Qué nego, güey! No, no, ese Edgar no Yo les hablo de Edgar J. Hoover Este cuate que fue nombrado a sus 29 años en 1924 Director del FBI Y así se mantuvo en ese puesto Durante siete periodos presidenciales Uno de los hombres más temidos, respetados y poderosos de los Estados Unidos Lo bueno Nos muestra las ideas obsesivas que lo llevaron a convertirse en el archienemigo de los mafiosos y de los revoltosos Pero también nos muestra sus debilidades, sus miedos y uno que otro secreto El maquillaje está muy chido ya que nos cuenta la historia de una forma no lineal Es decir, salta una y otra vez del viejo Edgar al joven Edgar Lo malo Estas pelis biográficas son un tanto tediosas Sobre todo cuesta trabajo agarrar el hilo en esos flashbacks y esos flash forwards que te dan constantemente Lo raro Ya olvidémonos del Dicaprio que maman todas las chavitas y se ponen a gritar como locas No, ahora este cuate ha decidido tomar su carrera y ha hecho algo digno de admirarse En esta actuación se rifa muy cañón Y le valió la nominación para el Globo de Oro como mejor actor También para el 6 de enero se estrena una de amor depresivo llamada El Mismo Día Experience the lives of two people for one day each year on each anniversary of the day they met Do not go away, who says quality TV is dead? I'm the king of car crash television You're the king of it I'm so much better when you're around I'm gonna be one of those inspirational teachers Those who can do and those who can't teach And those who can't teach are gonna help Esta más que una historia romántica es una historia de desamor Una chava y un cuate se conocen en la graduación de su universidad Y desde entonces se vuelven cuates Siempre existió una ondita entre ellos, una atracción Pero el amor nunca terminó de cuajarse Es decir, estaban desfasados Son dos vidas paralelas que una va para arriba y otra para abajo Y después se revierten los papeles El caso es que nunca terminan de ponerse de acuerdo Lo bueno Sin las actuaciones de Anne Hathaway y Jim Storches Además, el vestuario está muy bien cuidado Ya que la historia transita durante varias décadas Entonces se puede ver peinados ochenteros, camisas noventeras, de todo Lo malo Es algo depresiva, como que sales diciendo No, pues el amor no es para todos, como yo Lo raro Tiene un final algo cliché Es decir, ya lo hemos visto en otras películas Como que los escritores deberían echarle un poquito más de coco Para darnos finales más chidos, ¿no? Bueno, vayan a verlo ustedes y ya después me dicen qué les pareció Ahora vamos con una película de esas Que todavía les falta un ratito para llegar a la cartelera Pero que ya nos dejaron de ver un pedacito Una probadita de lo que será con su nuevo trailer Rock of Ages This man spews out three things Sex I saw Steezy Jax Hateful music And Rock and roll We're not gonna take it No, we ain't gonna take it We're not gonna take it This is the greatest night of my life Ladies and gentlemen The icon of rock The legendary Stacey Jax Se me hace que va a estar chida de entrada El soundtrack está genial Y cuenta con las actuaciones De Catherine Zeta-Jones Tom Cruise Y el señor Paul Giamatti Creo que a más de uno les podría cambiar el concepto De las películas musicales Oigan, como muchos siguen de vacaciones Hoy les voy a dar dos opciones Para que las renten, compren O vean en línea La primera es del mismo director de Sherlock Holmes Una de mis películas favoritas Aquí está en mi colección personal Y se llama Rock and roll You got your boy You might want to hose him down He smells like a rotten goat I run this town And bring the troops Bring me a body Abandon ship You didn't realize that he had guns? Was war criminals attached to the trigger? Un filme de gangsters modernos Con humor negro Acción Personajes muy chidos Y detalles de edición Que llaman la atención Diferentes grupos delictivos Políticos Y uno que otro chichincle De dos pesos Tratan de sacar beneficio De un negocio inmobiliario En la ciudad Una cinta protagonizada Por Gerard Butler Y Tom Wilkinson Que realmente vale la pena ver Así que ahí se las dejo Para que la renten La compren O la descarguen Y este día en especial Como muchos están de vacaciones Queremos darle Una segunda opción Para que no te gastes El varo en el cine Y apliques la película casera Se trata de la cinta ganadora Del Oscar Como mejor película Quisiera ser millonario Bienvenidos a Who Wants To Be A Villanar Are you ready? Yes Are you nervous? Doctors, lawyers Never get beyond 16,000 rupees He's on 10 million What can I Slumdog possibly know? He bent on the show Because I thought She'd be watching She's my destiny Directamente desde Bollywood El lugar donde más Se hace cine En todo el planeta Si, arriba de Hollywood Aquí se hacen 1100 películas al año Y quisiera ser millonario O Slumdog Millionaire Es una de las mejores Narra la historia De un chamaco Que se mete al concurso De ese de Quiero ser millonario De allá de la India El chavo es de los barrios Más bajos de la India Pero oh sorpresa Que se cajetea Y empieza a contestar Correctamente Todas las preguntas Es entonces Cuando empiezan a sospechar De un posible fraude Y a través de algunos Recuerdos de la infancia Nos muestran Por qué sabe Todas las respuestas Y está a punto De convertirse en millonario Esto también se las paso Para que la renten La compren o la descarguen Ya casi nos vamos Pero queremos darles Obsequios Si, hoy también tenemos Y se tratan De la película Que hablamos La semana pasada La de Misión Imposible Pues tenemos Chamarras sudaderas De Misión Imposible Protocolo Fantasma Señores Para que la aplique La de Tom Cruise Ya saben la dinámica Métanse al Facebook Oficial de La Lata Acá abajo en la descripción Te dejo la liga Para que le des click Y vayas directamente Donde vamos a publicar La trivia La contestes correctamente Y te puedes ganar Una de estas tres Sudaderas chamarras Del señor Ethan Hunt Como siempre te hago La sugerencia adecuada Si quieres Acá arriba Hay un botoncito Que dice suscribirse Si le das click Y te suscribes Obviamente es gratis Pues te llegan Las notificaciones Antes que nadie De que ya publicamos Un nuevo video De La Lata Y así te enteras Antes que nadie De los regalos De los estrenos De los sabias que hay De las noticias Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Fontiel Síganme en Twitter Pásenla chido Y nos vemos en el cine Y para terminar el año Queremos seguirnos poniendo guapos Con la película De Misión Imposible La última Tenemos los posters oficiales Y tú te los vas a poder ganar Ya salda la dinámica Métete al Facebook Oficial de La Lata Y ahí te decimos Cómo ganarte los posters oficiales De la última película De Misión Imposible Protocolo Fantasma ¿Sabías que? La película Lo que el viento se llevó Es la segunda más larga De la historia Con tres horas y media De duración La cinta más larga registrada Con récord Guinness Es una llamada The Cure for Insomnia La cual tiene una duración De 87 horas Fue estrenada íntegra en 1987 En el Instituto de Art de Chicago La cinta más larga registrada íntegra a la cinta La cinta más larga registrada íntegra a la cinta La cinta más larga Sabina La cinta más larga registrada íntegra a la cinta La cinta más larga La cinta más larga registrada íntegra a la cinta Ta-da-ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta-ta-ta